Una de las personalidades que ha causado mayor furor entre los mexicanos es, sin duda, Moni Vidente, quien lleva apenas 8 años de aparecer en los medios de comunicación electrónicos y en las redes sociales dando a conocer sus predicciones. Recientemente, la astróloga contó las manifestaciones que tuvo para este 2019, resaltando que trata del Año del Sol, pues aseguró que es vivirá la reconciliación de Dios con el ser humano y habrá un caudal de abundancia para México. Lo que más alegró a los internautas mexicanos es que Moni Vidente señaló que el país va a tener 13 años de abundancia que empezaron el pasado 13 de noviembre. Sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención, sino que auguró que en México habrá una nueva aparición de la Virgen de Guadalupe y que las personas nacidas en los meses de marzo, junio y octubre serán los más bendecidos en el año. Para profundizar en el tema, Moni Vidente informó a la organización editorial mexicana que debutará como escritora y el próximo 21 de marzo lanzará su libro La Revelación bajo el sello por Rúa, en el que habla en torno al misterio de Dios. En mi libro escribo cuándo se acaba la Tierra y qué va a pasar después de este hecho, daré cosas nuevas en torno al ser humano desarrollándose en una comunión con Dios y la Virgen María. Asimismo, comentó, al público le gusta leer impresos y no dudó que seré muy leída en el libro físico tanto como en las redes sociales, sí. Con información del Sol de México, hoy y la neta noticias fotografía especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Un saludo para Twitter Comments.